Hola a todos, yo soy Mike Sims y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos en un vídeo súper especial y es que se trata de la colaboración de los 20 años de los Sims. Y sí, madre mía, 20 años que cumple nuestro juego favorito. Y bueno pues, esta colaboración la ha organizado Simlish 4 y Creadores Sims. Y lo primero de todo quería agradecerles que me invitaran a esta colaboración porque me hace mucha ilusión, la verdad. Somos un montón de participantes y abajo en la descripción del vídeo vais a tener la lista de participantes, pero también estad atentos a el Twitter de Creadores Sims y Simlish 4 porque allí van a publicar todas las publicaciones, así que estad atentos. Y bueno, aunque el aniversario es el día 4 de febrero, es decir, ya ha pasado, fue el pasado martes. La colaboración se hace hoy, día 8 de febrero, y durante el día de hoy se van a ir publicando los vídeos de todos los que colaboramos. Así que eso, lo que os he dicho, estad atentos a Twitter, a las redes sociales de Simlish 4 y Creadores Sims para ver en qué horario se van a publicar todos los vídeos porque creo que se publican todos hoy, así que estad muy atentos. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlos. Y bueno, la familia que estáis viendo, que estoy haciendo, es una familia súper especial para mí. Y es que es la primera familia que jugué en los Sims y es la familia novato. Y bueno, la verdad es que me hace muchísima ilusión hacerlos. Fue la primera familia que jugué en los Sims 1 hace ya como 13 años o así. Y bueno, esta familia es la familia del tutorial de los Sims. Tú cuando entras a los Sims 1, cuando estás en el barrio, te aparece que esta familia es del tutorial. Y yo, claro, pues yo como no sabía jugar a los Sims en aquel entonces, pues yo empecé con esta familia y seguramente que muchos de vosotros también. Y bueno, pues esta familia, para quien no la conozcáis, está formada por Roberto Novato e Isabel Novato. Y bueno, estos Sims no sólo aparecen en los Sims 1, también aparecen en los Sims 2 y hasta en los Sims 3. Pero digamos que en los Sims 2, como son creo que 25 años después de los Sims 1 o algo así. La verdad es que no me acuerdo cuántos años eran después. Pero bueno, que el caso es que en los Sims 2 ellos ya han muerto. Y en los Sims 3 aparece en el barrio de Riverview. Pero aparecen en forma de adolescentes. O sea, Roberto Novato e Isabel Novato son adolescentes. Y no sé, me parece muy curioso todo esto, porque yo no sabía esto. Y me he ido a a la Simspedia, que es una página maravillosa. Si queréis saber cualquier información de cualquier familia de los Sims, vais a flipar, porque es que es una página increíble. Y bueno, pues yo he buscado a la familia Novato y la verdad es que me ha sorprendido bastante que estuvieran en varias sagas de los Sims. Y esto yo no lo sabía. Yo pensaba que solo estaban en los Sims 1, pero bueno, mira, la sorpresa que me he llevado. Y bueno, al final del vídeo vais a ver una fotito muy especial. No sé, me ha gustado mucho hacerlo. Y es que he hecho una... Bueno, he hecho la casa de los Sims 1 de Roberto e Isabel Novato en los Sims 4. Pero no es un Speed Build ni un Stop Motion. Ya veréis lo que es. Es una Dollhouse, que es un reto que se hizo viral hace un año o así. Y la verdad es que me ha gustado la idea y la he puesto aquí. Bueno, ya veréis lo que es. Y bueno, para hacer esta familia he utilizado contenido personalizado, como estáis viendo. Así que si queréis descargar esta familia, dejármelo en los comentarios. Y yo os dejaré los links del contenido personalizado en la descripción. Y también el link para descargar esta familia. Así que avisadme si os interesa tener a la familia Novato. Y yo os pondré los links del contenido personalizado y todo eso. Y este vídeo es un poco corto, la verdad. Pero quería hacer a esta familia porque es la familia con la que empecé en los Sims. Y pues al final el vídeo no iba a ser muy largo porque es haciendo a la familia Novato y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y recordad que abajo en la descripción del vídeo os voy a poner la lista de participantes. Y estad atentos a las redes sociales de Simlis4 y Creadores Sims. Para estar atentos de todos los vídeos que se suban el día de hoy. Y nada, que si os ha gustado el vídeo me encantaría que me dejara ese un like. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal para no perderos nada de lo que suba. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.